ok bienvenidos a este vídeo y pues bueno en este vídeo vamos a estar viendo una próxima actualización y abriendo un nuevo regalo y pues bueno ya estoy entrando al tocalay mix para ver si hay algo nuevo y podemos ver que sale como una encuesta y al lado sale con una pequeña bueno creo que es un peluche o una mascota y la verdad está muy bonito creo que se llama llama o la verdad no me acuerdo cómo se llama este animalito creo que si se llama así y bueno por acá podemos ver que es de color blanco también tiene como manchas o buenos tonos de color café la verdad me gusta mucho cómo se ve y creo que me va a servir mucho para decoraciones o si es una mascota creo que sería mi mascota y bueno tal vez si nos queda muy bien con esta nueva actualización porque podemos ver que esta nueva actualización es de color beige y tiene como así una textura de de peluche o como de borreguito y pues bueno ahora sí voy a estar yendo a la estación de regalos y pues bueno ya que estoy por acá voy a estar escogiendo obviamente mi turno para ver este nuevo regalo que yo la verdad estoy muy emocionado porque siento que va a ser como algo como para un bebé o algo así pero bueno últimamente toca boca nos ha sacado nuevos regalos completamente gratis que la verdad me ha gustado mucho y pues bueno yo le estoy picando por acá en el botón de regalo y podemos ver que sale como está este regalo y que tiene unos pequeños hoyitos en la parte de abajo y creo que va a ser una mascota y wow yo pensé que iba a ser otra cosa pero podemos ver que si es esta llama y bueno con razón tenía como los hoyitos el regalo porque si es una nueva mascota que tenemos aquí en toca boca y la verdad está muy bonita creo que es de mis mascotas favoritas de hasta ahorita que tenemos y lo mejor de todo es de que es completamente gratis y la puede obtener cualquier persona aquí en toca boca y pues bueno me la voy a estar llevando para mostrarles algo que creo que puede combinar mucho con esta mascota obviamente la nueva ropa que nos dieron pero también creo que puede combinar muy bien los todos los últimos nuevos regalos que nos dieron creo que también pueden combinar bastante bien porque podemos ver que nos dieron una maleta así como de esta misma textura de este borreguito y bueno no es un borrego sino que más bien yo creo que es una llama o algo así pero bueno por acá podemos ver que tenemos esta maleta que hace como conjunto yo pensé que la podíamos meter adentro de la maleta pero obviamente no porque es una mascota también podemos ver que tenemos este vaso que también combina demasiado y este vaso fue de la última actualización que sacaron que fue del paquete de ropa de color beige que la verdad me gustó mucho pero algo que también van a sacar próximamente va a ser como algo relacionado con un bebé o algo así por acá en la cuenta oficial de toca boca podemos ver que sacaron este vídeo aquí este personaje que es una cantante de aquí de toca boca que se llama iba blue y es está como un chequeo le están revisando a ver si va a tener un nuevo bebé y podemos ver que sale como en la pantalla este bebé que la verdad creo que va a ser como un niño o bueno no sé si va a ser un niño o una niña ustedes déjenlo en la parte de los comentarios qué es lo que creen que va a ser y podemos ver que aquí sale y ya luego está acá la cantante como así muy emocionada y en la cuenta oficial de toca boca dice en la parte de abajo que algo próximamente va a salir o bueno que llegará pronto algo así como relacionado con este vídeo que yo creo que va a ser como un bebé gratis o bueno no sé que lo vamos a poder obtener completamente gratis así como los otros bebés que los podemos tener completamente gratis y si no sabes dónde encontrarlos aquí te voy a mostrar dónde encontrar esos bebés o dónde está la ubicación para encontrar los bebés gratis de aquí de toca boca y pues bueno la primera ubicación es en el mercado de la comida y pues bueno ya que estamos por acá nos vamos a ir en la parte donde está como las papas y bueno ya ahí en las papas podemos ver que sale como este bebé así de color gris con esta temática que la verdad a mí me gusta mucho este bebé siento que también es de mis favoritos y lo mejor de todo es de que lo podemos conseguir completamente gratis y bueno también en la parte de abajo podemos ver que tiene una pequeña cuna o un porta bebés que lo podemos usar como para una decoración o algo así luego por acá podemos ver que tenemos bueno también podemos hacer una decoración con esta nueva mascota que la verdad se me hace un poco raro porque no como que no hace tantas expresiones y yo pensé que si era como un peluche o algo así pero bueno por acá tenemos el bebé y el segundo bebé que podemos conseguir acá les voy a estar mostrando la ubicación y la ubicación donde lo podemos encontrar creo que es aquí en el área de donde se compra la ropa o donde tenemos la ropa de adultos creo que ahí podemos conseguir el segundo bebé gratis que la verdad también está muy bonito y tiene también una cuna o un porta bebé y pues bueno ya estoy entrando por acá y creo que no era aquí en esta tienda tal vez era en otro lugar y pues bueno ya me acordé y era aquí en el área del teatro así que bueno voy a estar entrando y podemos ver que ya que estoy por adentro le voy a estar dando para acá y si está ahí el nuevo bebé bueno no es nuevo pero si es completamente gratis y la verdad está muy bonito y también tiene la misma cuna o el mismo porta bebé y también trae un pequeño chupón pero bueno tú coméntame la parte de los comentarios si crees que próximamente va a estar saliendo otro bebé completamente gratis y si si tú crees que va a ser un niño o una niña o si va a ser completamente gratis espero que te gustó mucho este vídeo si te gustó no olvides dejar tu like suscríbete obviamente si quieres y ahora sí hasta pronto a